Mujer en la esquina Todo el mundo con las manos arriba Bailando bien sexy Estas escuchando a la urna da Yo quiero ver Sentir tu calor contigo Bailar yo quiero ver Tu cuerpo sudar me pone en acción Todo tu sed La noche caliente y como se siente A placer Hey tu ven conmigo que te voy a satisfacer Sentir tu calor, tu cuerpo suave Trate un prazer Menina vem cá vamos balançar Yo quiero você A noite es nossa y vamos danzar Vem paga para ver E si quer suera levanta suera Comigo Caliente de copa sube la bocina Que soltamos uva y mucha adrenalina Vapor que se siente como gasolina No te hagas la fina que traigo Uno, dos, tres las mujeres aviso Caliente de vi que llamamos a tío Suba retumba que vengo con rumba La hacemos sin pizza en la cama de tumba Yo quiero bailar Sentir tu calor contigo Bailar yo quiero ver Tu cuerpo sudar me pone en acción Todo tu sed La noche caliente y como se siente A placer Hey tu ven conmigo que te voy a satisfacer Mujer bonita y como se siente 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 como se s Pa' llevarle a mi calma, pa' pasarle toita hasta que pierda la calma Sé como un relax, no sé que tiene ganas Con un pa'u de tragos y saltamos la llama Como siquiera como yo la quiero a usted Invito a dormir, vengo pa'l motel Tomamos champán y el gom también Nos quedamos de fiesta hasta el amanecer Baby, yo la quiero a usted No puedo más dejarte Quiero hasta el amanecer Yo quiero bailar, sentir tu calor conmigo Bailar, yo quiero ver, tu cuerpo sudar Me pone en acción todo tu ser A noche es nuestra y vamos danzar Vem pagar para ver, yeah Y si que es zoeira, levanta a poeira Bienvenido a la casa de la música G.O.R.C.O.R.D. G.O.R.C.O.R.C.O.R.C.O.R. Quiero besar tus labios, quisiera de mí Sabiarlos, quisiera de mí